¿Usted empieza a los cuatro años y medio? Sí, 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 a los cuatro años. ¿Cómo así? Bueno, porque todos mis hermanos, mis hermanas y mi hermano Fernando, Irma Zayda Hilda y mi hermano Fernando, ya estaban trabajando en el teatro. Primero comenzaron... ¿En la compañía de los hermanos Azols? Claro, la compañía infantil de hermanos Azols. Comenzamos justamente en el Teatro Municipal del Callao. ¿Y su padre? Sí, bueno, mi padre pues era un individuo que era de todo, ¿no? Él era pues, como dicen ahora, hay un... ¿Un término para eso? Un término muy popular. ¿Como todista? ¿Cajólico? Sí. ¿Sí? Porque él fue de todo, él fue torero, él fue prestidiquitador. ¿Cómo se llamaba él? Ernesto Azols. Ernesto Azols. Ernesto Azols. Ernesto Azols Padilla. Ajá. Él redujo el Padilla y cuando recién se casó, lo sé por mi madre, por supuesto, se fueron a vivir a Huancayo. Mi padre era prista en la época auroral del APRA, muy amigo de Prealé. ¿De Ramiro Prealé? Ramiro Prealé era una persona muy conocida en Huancayo porque recitaba y era un hombre que manejaba muy bien el idioma. Y entonces se juntaron y con mi padre hacían espectáculos en todos los distritos cercanos a Huancayo, a la ciudad de Huancayo. Y eso lo hacía su padre por afición, era su medio de vida. Era una manera, claro. Era su medio de vida, por supuesto. ¡Gracias! ¡Gracias!